La vida, la vida, la vida, la vida Suavemente bésame Suavemente bésame Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, besándome otra vez. Suave, besándome otra vez, suave, besándome otra vez, suave, besándome otra vez. Suave, besándome otra vez, suave, besándome otra vez. Amigo otra vez, suave, besándome otra vez. Ahí estamos. No, 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 no. No, 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 no.